Yo perdono completamente al dinero, yo perdono la creencia de generar una división entre el rico y el pobre, cuando hoy reconozco que todos, todas, somos merecedores de la misma riqueza, pues somos hijos, hijas de la fuente creadora de toda la abundancia. Yo perdono aquellos defectos de carácter que generan bloqueos, perdono la avaricia, perdono la codicia, perdono la corrupción y acepto su liberación en mí y en todos. Yo me perdono por elegir mi condena con el dinero, que fluir en armonía sin tanta exigencia en mí para generarla. Yo me perdono por mi arrogancia financiera, lo que vibra en humildad y agradecimiento prospera, lo que vibra en negolatría y superioridad se rompe y se pierde. Yo libero mis recuerdos de dinero y los abrazo volviendo a conectar con la verdadera armonía en Dios. Gracias, gracias, gracias.